La noche de este martes se desató una furia en la población de Yapacaní, tras tener el conocimiento de un hecho en el que cuatro vecinos le habrían hecho vivir una pesadilla a un menor, con amenazas de por medio, vejación sexual consumada desde hace dos años. Producto de ello, el pequeño cayó en terapia intensiva y se contagió de VIH. Finalmente, uno de los cuatro presuntos violadores del pequeño de 10 años fue trasladado hasta la cárcel de Palma Sola, luego de casi ser linchado por los pobladores, enfurecidos e indignados por la noticia. Por su parte, el ministro de Salud reveló que el niño presenta un cuadro de desnutrición, además de tener encefalopatía. Aseguró que todos los exámenes van a ser cubiertos por el SUS y el Ministerio de Salud. En este momento es la salud del menor a la cual le vamos a dar la prioridad necesaria, a la cual le vamos a dar toda la atención que se requiere. Y no solamente vamos a instruir de que se cumplan los exámenes, los tratamientos y todo el procedimiento necesario. Vamos a garantizar que ese tratamiento y esa instrucción se cumpla. Por eso hemos desplazado una alta autoridad para que pueda garantizar dicho cumplimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!